El día de ayer cuando tuvo solí, caminé sobre el agua y hasta pudo flotar Y una mañana tus pasos seguí, vi tu rostro brillar y fundé a singular Hoy no veo razón salir, y mi fe se agotó, y mi fe se agazó Hoy no veo razón salir, darle fuerza a mí, toca en mi corazón Me quise quedar en el monte a vivir, y hacer engañas y ya ni un dolor Pensé que al andar sobre el agua y frotar, me hacen dar una vida de fe Hoy no veo razón salir, y mi fe se agotó, y mi fe se agazó Hoy no veo razón salir, darle fuerza a mí, toca en mi corazón Hoy no veo razón salir, y mi fe se agotó, 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 y Salí, y mi fe se ronca, y mi fe se nace, hoy no veo el sol, Salí, dale fuerza a mí, toca mi corazón. Salí, y mi fe se ronca, y mi fe se ronca, y mi fe se ronca, y mi fe luego nace, cuánto amaste al mundo, cuánto te quiero agradecer. Salí, y mi fe se ronca, y mi fe se ronca, y mi fe se ronca, con tu gran amor, ahora el Padre te ha exaltado en el más alto lugar. ¿Cuánto amaste al mundo? ¿Cuánto te quiero enartecer? Y gloria, gloria en lo alto, gloria en lo alto, gloria al Rey. Gloria, gloria en lo alto, gloria al Rey. Oh, gloria, gloria a ti, mi Cristo, tu nombre por siempre exaltaré. Gil, tú eres, tú eres tú eres, tú eres, tú eres salvo, tú eres salvo, tú eresfordero. Digo, solo tú eres digno Solo tú eres digno Solo tú eres Dios Digo, solo tú eres digno Solo tú eres digno Solo tú eres Dios Digo, solo tú eres digno Solo tú eres Digno Solo tú eres Dios Tú eres Digno Solo tú eres Digno Solo tú eres Digno Solo tú eres Dios Digno Solo tú eres 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 Dios, gloria gloria, gloria en lo alto gloria en lo alto, gloria al Rey gloria, gloria a ti mi Cristo tu nombre por siempre saltaré gloria, gloria en lo alto gloria en lo alto, gloria al Rey gloria, gloria en lo alto gloria y honra tu nombre por siempre saltaré oh man gloria, gloria en lo alto, gloria en lo alto, gloria a ti mi Cristo No existe una palabra, un texto o una oración que pueda definir un amor tan increíble No hay versos que puedan ayudar a este poeta, cualquier articulación se quedaría incompleta Cómo plasmar en una simple libreta a la persona más grandiosa que ha pisado este planeta Emanuel, Dios con nosotros, el hijo del hombre, el único que tiene un nombre, sobre todo nombre Asombroso, alfa y omega, victorioso, mil veces santo, mil veces glorioso, razón de mi existencia Maestro por excelencia, los ángeles en voz dragante, su magnificencia Él es merecedor de la mejor alabanza, Él es mi esperanza Mi corazón, en toda canción, haré mi amor en la cruz Que por mí su vida dio, venció la muerte Al tercer día, se dio la vida y viviré Para siempre retrasar el nombre El líder más grande que haya existido, el rey más humilde que he conocido El nombre más influyente, verdaderamente salvador, deseado, prometido Ni siquiera mi canción lo puede describir, para entenderlo tú lo tienes que seguir Tuvo que morir y volver a vivir, para daros razón de existir Crucifixión, resurrección, sangre derramada por mí Redención, sufrió la peor humillación, pero ahora tiene la mayor exaltación La muerte lo pudo con su confesión, su nombre es sinónimo de salvación Su reino más grande que la religión, su hazaña no tiene comparación En la tumba de Mahoma están los huesos de Mahoma En la tumba de Buda están los huesos de Buda No hay ídolo que haya resucitado todavía Solo Cristo el tercer día dejó la tumba vacía La ciencia podrá negar su existencia Podrán decir que nuestra fe en Jesús es ignorancia Pero no podrá borrar lo que Él hizo en mi ser Jamás podrá lograr que en Él yo venga de creer Mi corazón en toda la canción Para el que murió en la cruz Que por mí su vida dio Venció la muerte Al tercer día Me dio la vida y viviré Para siempre proclamar Para siempre proclamar Que en mi corazón En toda la canción Para el que murió en la cruz Que por mí su vida dio Venció la muerte Al tercer día Me dio la vida y viviré Para siempre proclamar El nombre de Jesús Oh, el nombre de Jesús El nombre sobre todo El nombre de Jesús Oh, el nombre de Jesús El nombre de Jesús Oh, el nombre de Jesús Aunque mis ojos no te pueden ver Te puedo seguir Te puedo seguir Sé que estás aquí Aunque mis manos no te pueden tocar Tu rostro, Señor Tu rostro, Señor Puedo sentir Tu majestad Tu majestad Tu estás aquí Tu estás aquí Mi corazón Puede mirar Tu hermosura Tu hermosura Tu eres aquí Tu eres aquí Tu eres aquí Tú estás aquí Aunque mis ojos Te no te pueden ver ¿Qué puedo sentir? Sé que estás aquí Aunque mis manos Me no pueden tocar Tu rostro Señor Sé que estás aquí Mi corazón Puedes sentir Tu presencia Tú estás aquí Tú estás aquí Puedo sentir Tu majestad Tú estás aquí Tú estás aquí Mi corazón Puede mirar Tu hermosura Tu hermosura Puedes sentir Tu presencia Tu presencia Tu hermosura Puede mirar Tu hermosura Tu hermosura Tu hermos子 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y he hecho preguntas en mi aflicción, buscando respuestas sin contestación, y hasta dudé por instantes de tu compasión. Y aprendí que en la vida todo tiene un sentido. Y descubrí que todo obra para bien. Y que al final será mucho mejor lo que vendrá. Es parte de un propósito, y todo bien saldrá. Siempre has estado aquí. Tu palabra no ha fallado. Y nunca me has dejado. Descansa en mi confianza sobre ti. Yo he estado entre la espada y la pared. Rodeada de insomnios sin saber qué hacer. Pidiendo a gritos tu intervención. A veces me hablaste de una vez. Que en otras tu silencio solo escuche. Qué interesante tu forma de responder. Y aprendí que lo que pasa abajo en el cielo. Conoces tú que todo tiene una razón. Y que al final será mucho mejor lo que vendrá. Es parte de un propósito. Y todo bien saldrá. Siempre has estado aquí. Tu palabra no ha fallado. Y nunca me has dejado. Descansa mi confianza sobre ti. Oh, he can't be nice Crescerá, mucho mejor lo que vendrá Es parte de un promocidor Y todo bien saldrá Siempre has estado aquí Tu palabra no ha fallado Y nunca me has dejado Descansa mi confianza sobre ti Salve de ti ¡Suscríbete! Desde el principio cuando te necesité Desde el momento cuando la mirada hace Desde ese día cuando sola me encontrás Cuando tu mirada mía se fue conmigo Supe que me amabas, lo entendí Supe que buscabas más de a mí Que mucho tiempo me esperaste No llegué, no, que supe que me amabas Aunque huí, lejos de tu casa Y yo me fui Y con un beso, y con un ángel Lealás de tu peón, lo soy aquí Y cuando lejos me encontraba, lo sentí Sabía que entonces me cuidabas Y yo lo vi Como un susurro fue tu voz en el silencio Cada día me atraías hacia ti Te supe que me amabas, lo entendí Te supe que buscabas más de mí Que mucho tiempo me esperaste No llegué, no, que supe que me amabas Aunque huí, lejos de tu casa Y yo me fui Y con un beso y con un amor Me regalaste tu perdón Te supe que me amabas Te supe que buscabas más de mí Que mucho tiempo me esperaste No llegué, no, que supe que me amabas Ah, y yo lo vi Te supe que me amabas Me regalaste tu perdón Te supe que me amabas Te supe que me amabas Me amabas Te supe que me amabas Señor, estoy aquí Amado en mi corazón Estoy aquí Estoy aquí Estoy aquí Estoy aquí Estoy aquí Y alcanzar un poco más de madurez Porque no habría forma de saber Marejar lo que vendrá Y aunque el dolor en esos tiempos Puede ser tan cruel Pero Dios no nos dejará permanecer Marejar lo que podamos soportar No quieres pasar de dificultad Pero a veces servirá A veces hay que ser golpeado para poder crecer Y alcanzar un poco más de madurez ¿Por qué? No habría no habría forma de saber Manejar lo que hacer Y aunque el dolor en esos tiempos Puede ser tan cruel Pero Dios no nos dejará permanecer Hacha más tiempo del que podamos soportar ¿Por qué? 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 No importa el amor Cristo y el amor Conforme a su voluntad Se ha de hacer Decérate a mi個 y amor Dejé también Si puedas creer ¿Acaso has olvidado que Dios contigo está? Que solo Él puede sentar el mar Para que puedas gustar En ti está la decisión De ser un gran cielo Levántate por ver En Dios está el poder Para hoy vencer Si puedes creer Todo es posible si puedes creer Confiesa que es así aunque no pueda ver No deslogará duda tan solo algo de hacer Si puedes creer No importa el milagro Dios tiene el poder Conforme a su voluntad Se lo de hacer Declaras de victoria No hay de qué temer Si puedes creer Si puedes creer Si puedes creer No hay de qué temer 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 No es que un amén, no es que un deseo, tenemos algo de decir Y queremos vivir con el resto de nuestros días, dándote la gloria y honor a tu Señor Aprendiendo a darte la gloria No existen más motivos Señor, venimos sorprendidos a ti La única razón de nuestra oración, Jesús Elevamos el olor vagante para ti, para ti, solo a ti Será la gloria, Señor Ya la falsa y la bronca, Señor Toda la gloria, Señor Ante el único Rey, mi Dios, solo a ti Será la gloria, Señor Ya la falsa y la adoración Que toda lengua conoce, que tú eres el Señor No existen más motivos Señor, venimos sorprendidos a ti La única razón de nuestra oración, Jesús Que toda lengua, Jesús Elevamos el olor vagante para ti, para ti, solo a ti Será la gloria, Señor Será la gloria, Señor Toda 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 la gloria, Señor Amén. 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 Dios de mi corazón, en ti encontré mi salvación. Tu gloria, mi majestad, quiero siempre contemplar. Eres mi adoración y mi eterna nación. Todo mi interior es cativado por tu amor. Amén. 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 tu gran amor que eres mi Señor mi salvador que eres Dios eterno solo te desvuelto Dios incomparable que eres un y nunca me separaré de tu gran amor que eres mi Señor y sufre tu gran amor que eres quiero Amén. 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 Tratando de servirte me perdí, tratando de agradarte confundí. Mi servicio a ti con mi devoción. Busqué en otro lugar mi identidad. Mis horas se llenaron de ansiedad. Y extrañé tu voz en mi corazón. Y entonces comprendí que estar a tus pies era mi lugar. Y estar a tus pies y escucharte hablar. Quizá a tus pies era la razón, la necesidad de mi corazón. Hoy vuelvo a ese lugar de intimidad, hoy vuelvo a rescatar la identidad que se encuentra en ti y en tu voluntad. Y solo es necesario descansar en tu palabra fiel y popular, que mi corazón vuelva a su lugar. Y entonces comprendí que estar a tus pies era mi lugar. Y estar a tus pies y escucharte hablar. 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 A tus pies. Te dan la razón. A tus pies y escucharte hablar. La necesidad de mi corazón. Bueno, creo que ustedes ya conocen a Marcela Tiene una voz preciosa Y esta canción se llama Dame tus ojos Dame tus ojos, quiero ver Dame tus palabras, quiero hablar Dame tu parecer Dame tus pies, yo quiero oír Dame tus deseos para sentir Dame tu parecer Dame lo que necesito Para ser como tú Dame tu voz, dame tu aliento Como a mi tiempo es para ti Dame el camino que debo seguir Dame tus sueños, tus anhelos Tus pensamientos, tus sentidos Dame tu vida para vivir Déjame ver lo que pude Dame de tu gracia, tu poder Dame tu corazón Déjame ver en tu interior Para ser cambiado por tu amor Dame tu corazón Dame lo que necesito Para ser como tú Dame tu voz, dame tu aliento Todo a mi tiempo es para ti Todo a mi tiempo es para ti Dame el camino que debo seguir Dame tus sueños, tus anhelos Tus pensamientos, tus sentidos Dame tu vida para vivir Dame tu voz, dame tu aliento Todo a mi tiempo es para ti Todo a mi tiempo es para ti Dame el camino que debo seguir Dame tus sueños, tus anhelos Tus pensamientos, tus sentidos Dame tu vida para vivir Dame tus ojos, quiero ver Dame tu parecer Tu eres la luz que brilló en las cineras Abro mis ojos, tu deber Mi corazón, adorando en la oscura Esperanza de vida eres tú Vine a adorarte, vine a apostarte Vine a decir que eres firme Solo tú eres padre Solo tú eres digno Eres asuntoce para mí Eres el rey grandemente exaltado Yo soy por siempre Señor Todo que creaste unido que viniste Oh, que venciste por amor Oh, que venciste por amor Vine a adorarte, vine a apostarte Vine a decir que eres firme Solo tú eres grande Solo tú eres firme Que eres firme Solo tú eres firme Solo tú eres firme Solo tú eres firme Eres asuntoce para mí Nunca sabes Nunca sabes Cuánto con sol De mi maldad Sobre esa cruz Nunca sabes Cuánto con sol De mi maldad Sobre esa cruz Nunca sabes Nunca sabes Cuánto con sol De mi maldad Sobre esa cruz Nunca sabes Cuánto con sol De mi maldad Sobre esa cruz Vine a adorarte Vine a adorarte Vine a apostarte Vine a decir que eres firme Solo tú eres grande Solo tú eres firme Eres asuntoce Eres asuntoce Para mí Vine a adorarte Vine a apostarte Vine a decir que eres firme Solo tú eres grande Solo tú eres quieto Vine a adorarte Nuestra escol You're blessed Dig II Yere asuntoce Enseñe Es個 fujín dale Use Vine a raro Vine a adorar Vine a adorar Vine a adorar Vine a adorar 응 Vine a adorar Vine a adorar vine a adorarte vine a postarte vine a decir que desvightos Solo tú eres padre, solo tú eres digno, eres así un gozo para mí. Ví valor a lo que no valía nada y no entiendo cómo pudo estar tan lejos. Tuve al lado todo aquello que buscaba y no entiendo cómo pudo estar tan ciego y no vi que fuiste tú. Hoy todo tiene sentido al ver tu cruz. Fuiste tú quien me salvó y quien curó mi corazón de las heridas que acababan con mi vida. Fuiste tú quien me enseñó lo que en verdad era el amor y ahora entiendo que fuiste tú todo este tiempo. Fuiste tú quien me salvó y quien curó mi corazón de las heridas que acababan con mi vida. Fuiste tú quien me enseñó lo que en verdad era el amor y ahora entiendo que no acercarme a ti fue mi peor error. El no buscarte es un principio, lo que siempre estuvo, el ignorante es el comienzo, lo que me mató. Así viví y reconozco que hice mal, me perdí en mis deseos. Dejo de los que al final de la jornada, sin fuerzas, sin energía, sin nada. Como una me enterrada, misión desnudocada. Y en efecto vivía como si fuese perfecto. Me creía sabio en todo tu intelecto y usted, una cual que sació mi sed. Aún cuando era ciego en ignorancia me atrapaba en una red. Aún cuando quería caminar mi propio norte, tu presencia se mantuvo alcienando a mi soporte. Tu día en mis seguidas sobre mi travesía, conmigo día atrás día aquí yo no lo sabía. Mientras no fue el transporte que me llevó a tu amor. El no haberme hecho más desnudoré un error. Fuiste tú quien me salvó y quien curó mi corazón de las heridas que acababan con mi vida. Fuiste tú quien me enseñó lo que en verdad era el amor. Y ahora entiendo que fuiste tú todo este tiempo. Fuiste tú quien me salvó y quien curó mi corazón de las heridas que acababan con mi vida. Fuiste tú quien me enseñó lo que en verdad era el amor. Y ahora entiendo que no acercarme a ti fue mi peor error. Es evidente, fuiste tú quien aprende, que conecta lo del cielo con la gente. Esto es suficiente, tú luchas mi codicia existente. Tú haces que me vea diferente, la mente se engañosa. Mi vista va llevada hacia el abismo, pensando que podía por mí mismo. La autosuficiencia me detiene y evita que yo ande. Pero ahora de rodillas sé que soy mucho más grande. Y mi falta, yo sé que como cuando te la cubres y te sigo de su acto la descubres. Me escondes a la luz de tu palabra y con ella me transformas. Me rompes para luego darme forma. Y enhorabuena mis errores se quedaban buena. Comparados con tu gracia son como un gran pared. Eres sustento, mi paz y el fundamento. Fuiste tú quien me salvó y quien curó mi corazón de las heridas que acababan por mi vida. Fuiste tú quien me enseñó lo que en verdad era el amor. Y ahora entiendo que no acercarme a ti fue en mi peor. oh, 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 oh. Gracias por ver el video 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 Y entender Gracias por ver el video 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 ¡A Puerto Rico! No hay cielo cerrado, se abre Tu reino se mueve aquí En Ti está nuestra esperanza ¡Oh gran Dios! ¡Oh gran Dios! ¡Mueve tu amor! No hay cielo cerrado, se abre Tu reino se mueve aquí En Ti está nuestra esperanza ¡Oh gran Dios! ¡Oh gran Dios! No hay cielo cerrado, se abre Tu reino se mueve aquí En Ti está nuestra esperanza ¡Oh gran Dios! ¡Oh gran Dios! No hay cielo cerrado, se abre Tu reino se mueve aquí En Ti está nuestra esperanza ¡Oh gran Dios! ¡Oh gran Dios! ¡Oh gran Dios! ¡Eh! 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 Olvidé cuidar mi huarto Por cuidar huertos ajenas Olvidé labrar la tierra Que hay en mí Olvidé sentarme a sol Y escuchar ahí tu voz Olvidé cerrar mis ojos Y sentir Y ser seguro El río que llenaba mi interior La fuente que a mi huerto Y su vida se secó Y su vida se secó Y su vida se secó Ven a saciarme otra vez, otra vez, sacarme, otra vez. Olvide volver a verte, límite mi devoción, descuide aquellos momentos de oración. Olvidé que detener, era casi obligación, y corría cada día sin control, y se acercó. El río que llenaba mi interior, la fuente que a mi muerte vio, se acercó. Ven y reposa sobre esta muerte, que es un salario siempre a Dios. Ven y reposa sobre este muerto, que es un fragancio perdón. Vuelve a llenarme, en tu presencia, ven a saciarme otra vez. Vuelve a llenarme, en tu presencia, ven a saciarme otra vez. Vuelve a llenarme, en tu presencia, ven a saciarme otra vez. Vuelve a llenarme, en tu presencia, ven a saciarme otra vez. Vuelve a llenarme, en tu presencia, ven a saciarme otra vez. Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video